Yo le quiero dedicar, yo le quiero dedicar Este canto a mi abuelita Un guabonco del alma, un guabonco del alma Sentimiento por una rosa Yo le quiero, yo la lloro, yo la adoro Hoy le canto a una rosa Que se llama Rosita Abuelita, abuelita La mejor de las abuelas El destino a mi me dio Abuelita, abuelita Reina entre todas las flores Así es la rosa, la más bella flor Abuelita, abuelita Hey, a mi no me importa nada Me basta ser tu ñato mayor Abuelita, abuelita Humildemente te canto con emoción Por ser la abuela, la abuela mejor Abuelita, abuelita Abuelita, abuelita Abuelita, abuelita Salga, abuelita ¿Y Abuelita, abuelita Abuelita, abuelita En el bosque de la China la chinita se perdió Pero llevo prendido un arroz en mi corazón Abuelita, abuelita Cuando niño me trajiste un muñequito de trapo Que con tus manos cosiste Abuelita, abuelita Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón pimpo Abuelita, abuelita Así nos cantabas ayer y hoy te cantamos abuelita Abuelita, abuelita Abuelita, abuelita Abuelita, abuelita